Por ahí se escuchaba el rumor de que un servidor había hecho este tipo de movimiento y por supuesto que vengo a decir que no es cierto, nosotros no somos partidarios de tomar instalaciones ni oficinas administrativas, nosotros no estamos acostumbrados a trabajar de esa manera y bueno, ahorita también nos damos la sorpresa de que el Tecno, las oficinas administrativas se encontraban con algunos candados, sin ningún tipo de manifestación por escrito ni de ninguna índole situación esta que es extraña para todos nosotros y que lejos de venir a encontrar el llamado que hizo nuestro señor gobernador Jorge Herrera Caldera, el de buscar la unidad, la armonía, la comunicación permanente creo que hay actores que hicieron caso omiso a su llamado decirles que los más perjudicados en ese tipo de acciones son los estudiantes son los estudiantes porque nosotros hemos construido el tecnológico durante 63 años que le ha dado prestigio, que le ha dado presencia a sus egresados y que este tipo de situaciones, lejos de ayudarlos, van a manchar su posible ingreso a un empleo seguro, a un empleo donde el tecnológico siempre tiene muy buena presencia desde antes, desde que se hizo el nombramiento del director hubo actores extraños al tecnológico que estuvieron manifestando su inconformidad que inclusive contagiaron a otros actores de presidentes y de colegios y asociaciones que para mí es muy respetable su opinión sin embargo los problemas del tecnológico se deben de resolver adentro y nadie debe de venir de afuera a tratar de decirnos cómo hagamos las cosas ¿Actores como quiénes? Bueno, miren, por ahí hay un diputado, por ahí hay otros actores que ya se están empezando a mover para inclinar la balanza hacia uno u otro candidato al Senado de la República todo eso lo sabemos nosotros en su momento y con toda oportunidad si las cosas siguen caminando de esta manera pues lo debemos conocer con mucho gusto, tenemos toda la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!